La superestrella de una familia, de una dinastía, de una trayectoria. Dios menos se corrió, dejando que hable. Es que Dios menos se entusiasma cuando ve a su hermano. Yo tengo un delay. Se emociona, se emociona. Él dura mucho sin peligro, cada vez que viene a hacer un lío. Ay, Arami, qué bueno que estás aquí, hermano. Tú sabes que nosotros, ya de manera particular, siempre el equipo del show El Mediodía siempre está presto para darte apoyo. Pero yo me siento bien identificado, que tú sabes que nuestra amistad de tantos años. Y es como un compromiso para mí, un aliciente, ver que tienes una orquesta depurada con tanto entusiasmo que irradia a toda la gente que la escuche. Así mismo es, así mismo es. Yo estoy muy feliz. Le doy las gracias a Dios primero por darme la fortaleza de poder seguir en el arte. Y también quiero darle las gracias a Omar Corniel y a su esposa por apoyarme espiritualmente y espiritualmente. Excelente. Todo el sentido de la palabra inclusive. Si ella me diera el lechón. Yo buscaría a ese chiquito donde sea porque quiero criarlo. Quiero criarlo, el niño. Maestro, hoy día. Y yo quiero que ustedes me ayuden a criarlo a ese muchachito. Vamos a criarlo, vamos a criarlo. Día Nacional del Merengue, hoy 26 de noviembre. Se presenta su hermano mayor, el Mayimbe, el artista más carismático de este país. ¿Qué le desea hoy en su espectáculo, Fernando Villalona, su hermano del alma? Y quiero decirte antes de decir lo que voy a decir del espectáculo de esta noche. El Mayimbe no me invitó a ese espectáculo porque Fernando es una persona que me quiere mucho. Entonces, él sabe que si me invita, voy a interrumpir la promoción de mi proyecto. Él prefirió no invitarme para que yo viniera aquí al show y siguiera cargando. Pero para mí es un honor. Y yo sé que el público, el pueblo entero, va a reparlar esta noche al artista más querido que tiene la República Dominicana, Fernandito Villalona. A propósito de tus hermanos. Tú te travese un pedacito de una canción de Angelito ahí. Un pedacito. Por un solvito de champán, contigo quiero brindar Para ver si tú me das un poquito de felicidad Yo te estoy mirando desde lejos, ya no puedo estar aquí en silencio Si te sientes nada, estoy sufriendo Por ese intenso amor que llevo dentro Ahí Mira mi corazón, que solo te espera Por eso no te beso que no me quiere estar Ahí Mira mi corazón, que solo te espera Por eso no te beso que no le quiere estar Con un solito de champán, me siento orgulloso de ser hermano de Angelito Villalona Pues mira, precisamente tenemos un mensaje del en directo para ti Adelante Vamos Hey mi querido Aramis Soy tu hermano Angelito Villalona Y te bendigo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo Qué bueno saber que estás en el show del mediodía Programa que siempre nos ha abierto la puerta a todos los villalonas Recuerda Que Dios te ama Que tu familia te amamos Y que el pueblo también está contigo Pido a Dios que te colme de su santa paz Y ánimo Porque tú eres un fajador Que la paz, la alegría y el amor de Cristo te acompañen siempre Y nunca olvide que tu hermano Angelito te ama Bendiciones Qué lindo mensaje de Angelito para Aramis Qué lindo Esos son los Villalona Esos son los Villalona Esas palabras te llegaron ondas Conmovido Aramis por el mensaje de su hermano Angelito La familia Villalona ante nosotros Te queremos Aramis Te queremos Se ve muy sensible Aramis Señores eso significa Esa emoción que te embarga Significa el gran cariño que tiene tu familia por ti Y tú por ellos también Así mismo es Y se ve también Aramis Y por eso yo quiero decir al mundo Que no hay por qué No hay por qué pelear No hay por qué de hinchinchar para el pleito Yo amo a mis hermanos Amo a Angelito Amo a Bolívar Amo a Martín A Richard A Raulito A Omar Que en paz descanse Y yo me siento orgulloso De mis raíces De papá De mi mamá De donde nací Como nos criaron Fuimos criados por las rayas Y en las rayas seguimos Así es Pues mira En esa misma raya Tú sabes que Ustedes saben El aprecio que yo tengo por ustedes Claro Principalmente por ti Que hemos sido amigos Durante tantos años Así mismo Por los muchachos Por los muchachos de la orquesta Cero Que es mi hermano Y la admiración que tengo Prácticamente al nivel de fanatismo De Fernando Y de Angelito Y por todos ustedes Precisamente Fernando Tiene unas palabras para ti también Vamos a ver Te traigo la salsa Para tu lechón Eso Yo soy Fernando Villalona Y me siento Más que orgulloso Hay una situación Eso Eso fue parte de lo que Él va a hacer esta noche Pero Fernando también tiene palabras Para ti Angelito Y es que es bueno verte Verte sentir Y verte asumir Con mucha valentía Un proyecto de merengue De esta naturaleza Que es una situación Tan difícil en este momento Es correcto Crear Por ejemplo Crear contenidos A nivel musical En merengue Es muy costoso Y no todo el mundo Tiene la capacidad Para hacer Lo que tú estás haciendo ahora Gracias Gracias Por eso te dije ahorita Por el apoyo Que me está dando Marco Olmiel Y su esposa Me siento muy contento Y muy agradecido Porque tenemos muchas cosas lindas Para seguirle mostrando al mundo Que el merengue Sigue siendo el ritmo Número uno De nuestro país Y yo estoy orgulloso De eso Gracias por ver el video Y yo estoy orgulloso Y yo estoy orgulloso De eso Y yo estoy orgulloso Gracias por ver el video.